Porque este es el tema que más preocupa a los mexicanos. Está con nosotros el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, también el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se invitó también a quien está encargado de la Fiscalía General, Alejandro Gertz Manero. Ya realizamos la reunión correspondiente al día de hoy. Hoy es tan importante el garantizar la paz, la tranquilidad en el país, que no voy a delegar esta responsabilidad. Vamos a procurar que puntualmente a las siete de la mañana podamos hablar con ustedes, informarles para que a través de ustedes, los mexicanos, tengan información de lo que acontece en nuestro país. Se va a garantizar el derecho a la información. No vamos a tratar solo temas de seguridad, vamos a tratar todos los asuntos que tienen que ver con la buena marcha de la cosa pública, de la República. Hemos iniciado el gobierno sin problemas y por la tarde noche estuvimos en Veracruz, en la Plaza Lerdo, en Jalapa, con el gobernador Huitláhuatl García. Para informar sobre las acciones que llevaremos a cabo de manera conjunta el gobierno de Veracruz y el gobierno federal para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo veracruzano. Hoy, a las diez de la mañana, voy a firmar un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, como fue un compromiso que hicimos durante la campaña y van a conocer las características de esta comisión del gobierno para dar todas las facilidades y que se conozca la verdad y se informe y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales, las prioridades del nuevo gobierno, lo que tiene que ver con impulsar las actividades productivas, crear empleos, el que haya crecimiento de la economía y el que haya bienestar, paz y tranquilidad. Eso es lo que yo puedo informarles en lo general y estamos a las órdenes para contestar sus preguntas. No está de más, desde luego, no hay límite, no hay censura, pero si se ponen de acuerdo, si se organizan, podemos desahogar la conferencia diaria con menos tiempo y pueden ustedes, es cosa que lo analicen, deliberen, acuerden para ver hasta cuántas preguntas y y de esa manera facilitar más este diálogo circular, estos mensajes de ida y vuelta. También el que participen todos los medios que puedan, desde luego, hacer preguntas, quienes representan a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, a las redes sociales, que sea plural, incluyente, para que de esta manera todos tengan información. Y ya va a ser a consideración de ustedes si esta información la transmiten. Les estoy seguro que sí, porque esa es la función principal de los medios, por eso son medios. Presidente, muy buenos días, Jessica Cermeño de Univisión. Yo quiero que nos platique un poquito qué le dijo, qué platicaron Ivanka Trump y usted, el vicepresidente Mike Pence, allá en el Congreso. Esa es la primera pregunta. La segunda es, usted dijo en su discurso de toma de protesta que también los mexicanos que viven en Estados Unidos eran muy importantes para México por el dinero que enviaban. Cuéntenos un poquito si habrá algunos planes para ellos, planes para los deportados y finalmente, pues, sigue una crisis humanitaria en Baja California, específicamente en Tijuana. Cuéntenos un poquito del plan intersecretarial que ya se ha trabajado. Y pues, que le vaya muy bien, presidente. Tuvimos la oportunidad de conversar con el vicepresidente de Estados Unidos, también con la hija del presidente Donald Trump, le agradecimos al presidente Trump a través de los representantes del gobierno de Estados Unidos y la representación familiar, el que hayan asistido a esta ceremonia. En la primera, expresé nuestra consideración, respeto por el trato que hemos recibido del gobierno de Estados Unidos desde la elección del día primero de julio. Hemos mantenido una relación respetuosa con el presidente Donald Trump. Vamos a continuar con esta relación de respeto. En la agenda son tres grandes asuntos, temas. Uno de ellos ya se ha resuelto. Falta, desde luego, el que se apruebe en el Senado de nuestro país, también en el poder legislativo, en el Senado de Estados Unidos. Pero ya hay un acuerdo en lo general que nosotros apoyamos, respaldamos en cuanto al tratado de libre comercio. Lo segundo está en proceso, es el tema migratorio. Estamos presentando una propuesta para impulsar el desarrollo en países de Centroamérica, en nuestro país, con inversión tripartita, con inversión de Canadá, con inversión de Estados Unidos y de México, para que empresas y gobiernos de los tres países podamos iniciar un plan para impulsar el desarrollo de sur a norte en América Central y en Norteamérica, para de esa forma enfrentar el fenómeno migratorio, con la idea de que la migración se convierta en optativa, que se vaya a Estados Unidos o que emigre y que tenga ese derecho, el que lo desee, pero que no sea la migración algo relacionado con la falta de oportunidades de trabajo. Entonces, ese es un tema. Yo espero que pronto tengamos ya una respuesta. Estoy planteando la firma de un compromiso entre los tres países para este plan de inversión. Y resolver así, con trabajo y bienestar, el fenómeno migratorio. Y lo tercero de la agenda tiene que ver con la seguridad y el narcotráfico. Ese tema todavía no se aborda. Nosotros ya definimos nuestra estrategia en materia de seguridad en el país. Vamos a darle atención especial a los delitos que afectan a los mexicanos. Es decir, vamos a reducir la incidencia delictiva en homicidios, en robos, a casa, habitación, a robo a transporte, robo de vehículo. Vamos a garantizar que no haya secuestros, todo lo que afecta a los mexicanos. Esa es nuestra prioridad en materia de seguridad. ¿Quién limpia? ¿Quién purifica? El pueblo, si ya se abrieron las puertas para que la gente visite los pinos, ya se purificó la residencia oficial, ahora convertida en un espacio para la recreación, las artes, la cultura. En un inicio se decidió abrir las puertas, así se encontró, así se recibió y luego se van a montar exposiciones y se van a arreglar los espacios para el disfrute de los ciudadanos que visiten esta área que queremos integrar a todo el bosque para que tengamos el espacio más grande de recreación, de arte y de cultura en el país y en el mundo porque ahí está el Castillo de Chapultepec, el Museo de Historia, el Museo de Antropología, el Museo Rufino Tamayo, ahí está el Auditorio, ahí está el Zoológico de Chapultepec. Es una área en una primera sección de más de 600 hectáreas. Entonces el propósito es integrar todo ese espacio para que el que entre ahí desde la mañana pueda estar todo el día visitando museos, espacios, bosque y salga en la tarde va a ser un centro para la recreación, para el arte, para la cultura con las puertas abiertas a todos los mexicanos. Estamos empezando a revisar la incidencia delictiva. El propósito es tener una fuente confiable para poder saber el comportamiento de delitos cometidos en el país en las últimas 24 horas. El informe va a tener esa característica, poderles decir cuántos homicidios diarios, cuántos robos de vehículos, denuncias de secuestro, robos a casa habitación, robos a transporte, en fin, todos los delitos cometidos. Pero estamos haciendo una evaluación de la fuente que se tiene de informes sobre estos delitos, para que sea confiable y que podamos entregarles información de calidad sobre lo que va a ir sucediendo diariamente. Acerca de acuerdos con la delincuencia nosotros no vamos a establecer ningún tipo de acuerdo ilegal. Tenemos muy claro que tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia. Cuando ya no hay esa frontera, ya no existe la autoridad. Un acuerdo que se tomó en la reunión del Gabinete de Seguridad es mantener la protección. Ustedes saben que se decidió quitar escoltas a funcionarios, inclusive a expresidentes. Pero hoy se acordó mantener la vigilancia, la protección de periodistas y de luchadores sociales, personas que están amenazadas. Eso es el acuerdo que tenemos. Acerca de lo que me pregunta sobre Nayarit, se informó que apareció este periodista en un hospital que vamos nosotros a estar pendientes. Yo voy incluso el viernes allá a Tepic, a Nayarit. Segundo, ayer en esta interlocución que tiene que ver con la oposición, el PAN subió un video en el que ya no solo lo vinculan con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, sino con Stalin, con Hitler. ¿Qué diría respecto a esta actitud que toma la oposición ahora ya como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos? Está bien eso. Que empiecen a hacer oposición. Eso está bien, es un buen ejercicio. Este, llevan tiempo sin ser oposición. Desde que se fundó ese partido, no eran oposición. Y sobre todo a partir del 88, se convirtió en un partido del régimen. Entonces, qué bien que ahora estén retomando sus orígenes como partido opositor. Y siempre van a tener nuestro respeto. Y no va a haber censura. Vamos a garantizar el derecho a disentir. Estamos bien y de buenas. No vamos a enojarnos. Tengo las riendas del poder en las manos. Es decir, hay gobierno en México. Y es un gobierno para darle seguridad y protección. A los mexicanos. Para que se mantenga la esperanza. Que la expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad. No va a ser como están pensando nuestros adversarios. Los conservadores. Que se están frotando las manos. Esperando de que se haya, se descomponga la situación en el país. Y que no podamos conducir el gobierno. Hay quienes no lo quieren ver, pero la realidad se va a ir imponiendo poco a poco. Por ejemplo, ayer. Y díganme si eso no es un cambio. Fui a Jalapa sin el Estado Mayor Presidencial. En avión de línea. En avión comercial. Y regresé igual. Al mismo tiempo que ustedes pudieron tener información de que el avión presidencial hoy parte a Estados Unidos porque se va a vender como fue un compromiso. Le estoy hablando de un pequeño asunto para todo lo que va a significar la transformación de México. que no es cambio pregunto a nuestros adversarios que no nuestros enemigos. El que yo esté aquí informándoles como lo estoy haciendo que todos los días a las seis de la mañana tengamos esta reunión del Gabinete de Seguridad que puedan ustedes estar dialogando como lo están haciendo preguntando sin censura que no haya aquí ninguna barrera. Eso es un cambio. O era así antes. Por eso estamos muy bien para responder me siento seguro protegido apoyado sobre todo por los mexicanos para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. El propósito es dar todas las facilidades el que nada debe nada teme en efecto y que se conozca toda la verdad y que haya justicia. Muchas gracias.